Lo que le hemos pedido a la Comisión, en virtud del derecho de petición, es que se pida al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de los procesos penales que ya se encuentran abiertos tanto en la Ciudad de Concepción como en Santiago. En segundo lugar, le hemos pedido la insistencia al Servicio de Impuestos Internos a fin de que haga uso de sus facultades y se haga parte de los procesos penales también, igual como lo ha hecho en los casos Penta, Soquimich y otros que son de público conocimiento. Nos hemos sentido muy gratos dentro de la Comisión, ha habido una gran armonía de pareceres respecto de los hechos que hemos denunciado y los antecedentes que hemos entregado y podemos comunicarle a todos nuestros afiliados y a las personas que representamos que en definitiva hay voces y acuerdos en esta honorable Comisión de que definitivamente se ha accedido a lo que hemos pedido y además que es altamente probable, como ya lo adelantó el diputado don Juan Luis Castro, de que se constituya una comisión investigadora para analizar todos estos antecedentes que son tan graves y que tanta convocación han provocado en la opinión pública. Los tipos penales acá son tres. El primero es la presentación de antecedentes falsos ante la superintendencia, la falsificación ideológica de facturas y en tercer lugar un eventual delito de estafa. Cada uno de ellos evidentemente tiene que ser procesado por las autoridades que corresponden, las fiscalías, servicios de puestos internos y el Consejo de Defensa del Estado y luego los tribunales de justicia. Pero resulta evidente que todos estos antecedentes calzan en la descripción que usted ha señalado.